Orgullo y prejuicio, Emma, persuasión, seis personas, cada una será responsable de un libro. Todos de Jane Austen, a todos... Seis miembros de un club de lectura, seis libros de Austen, seis historias entrelazadas durante seis meses, bulliciosa sacramento. Aunque estas vidas contemporáneas no siguen ciegamente los guiones de Austen, los seis personajes encuentran reminiscencias, predicciones, advertencias y sabiduría sobre su propia trayectoria en las adoradas narraciones de... ...lo abres, sueltas los frenos y... Tendrán que hacerse una pregunta. Yareka, sus matrimonios son puestos... Me veo con otra mujer de trabajo. Aquí pone que se divorció en 2015. ¡Zorra! Fue directa por Daniel. Tiene 45. Ni siquiera es joven. Él no tendrá un tumor cerebral. Yo creo que se ha enamorado. Y llega el amor. No se siente la tensión sexual. A Austen le gustaba controlarla. Basada en el libro de Karen Joy Fowler, la película es simple, sin pretensiones, y hasta tiene el final riquito y feliz. Porque puede que la California de hoy en día esté muy lejos de la Inglaterra de la regencia, pero algunas cosas no cambian nunca. Seguimos igual de preocupados por las complejidades del matrimonio, la amistad, los enredos románticos, el estatus y las costumbres sociales, como lo estaba Jane Austen. Para sobrevivir a un romance en el mundo modernos, no es la atracción física una desastre.